Hola, hola. Es un gran gusto saludarte. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran placer de ser la fundadora y la directora del International Coaching Group, que es una institución educativa donde entrenamos, capacitamos y certificamos a todas aquellas personas que les interese profundizar en el tema de coaching, en el tema de cómo llevar sus vidas al siguiente nivel, en cómo convertirse en herramientas para la vida de otros también. O sea, el instrumento de bienestar, de crecimiento, de éxito en la vida de otros. Entonces, para mí es un gusto estar aquí contigo y compartir algo muy, muy valioso. Pero antes me encantaría que me confirmaran, primero, si me están escuchando, me están escuchando como es, y segundo, que me cuenten desde dónde nos están siguiendo aquí en el cuadrito de comentarios. Y me encantaría hablar de un tema que es bastante, bastante poderoso. Hola, Deyanira, gusto saludarte. Bueno, confirmanme si me están escuchando, sería muy, muy bueno saber que nos está hablando sola. Bueno, hay un tema que es bastante impactante y especialmente en nuestra cultura, yo diría que también es muy de la cultura occidental, no necesariamente solo latinos o solo hispanos, solo el mundo habla hispana, sino también lo he visto mucho en, perdón, en la cultura anglosajona también. Y es el tema de cómo, de cómo nos han educado. Y es, hay un dicho que dice como que lo que el Nico ve, el Nico aprende, lo que el Nico ve, aprende y hace, y así fuimos creados nosotros. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta. No solamente repetimos eso con nuestros hijos o con aquellos cuáles tenemos influencia, sino que seguimos repitiéndolo internamente con nosotros mismos. Esos modelos de educación, esos modelos de condicionamiento o de entrenamiento en la vida, lo seguimos repitiendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado o no vivimos en carne propia el tema de, te debería dar vergüenza haber hecho eso? O eres una persona mala haciendo eso. O no te voy a querer si haces esto. Esa fue como nuestra, nuestra, nuestra forma en la que aprendimos a, yo debería tener vergüenza si actúo mal, no debería sentir mal conmigo mismo. Si hice esto de tal manera que no debería hacerlo o si no lo hice. Entonces, es bien interesante, porque miremos el efecto que eso puede haber tenido en nuestras vidas. Y lo más interesante, lo que aún puede estar afectando, lo que aún te puede estar afectando de esa forma. Y no, y no es por echar culpas, es decir, no es para, ah, es que mis padres, no sé qué. Porque, porque como decía, esto se ha repetido generación tras generación, tras generación. Y nosotros ahora, tú y yo estamos en una etapa fabulosa y fascinante de la vida. Porque tenemos acceso a este tipo de entendimiento, por ejemplo, que nos permite despertar y romper esos patrones. Y tener ya conciencia de decir, un minutico, un minutico, ¿qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo estoy aquí arrastrando? ¿Qué es lo que yo estoy acá repitiendo? ¿Qué tan válido es esto? Y es que nos quedó, en este tema específico, nos quedó como un sistema operativo por debajo. Y es, uno aprende si se siente mal. Para aprender, para crecer, para evolucionar, para lograr, para mejorar, que sentirse mal. Hay que sufrir. Y nosotros, además, culturalmente, tenemos el tema de la culpa. Me ha culpa, me ha culpa, me ha culpa. Entonces, es como si nos hubiesen inculcado, tú tienes que sentirte mal para lograr algo positivo. Entonces, mucho de lo que hacemos mentalmente nosotros, por entrenamiento, es muy destructivo. Porque viene de todo eso, viene del automático que se ha generado en nosotros con todo ese arrastre. Y con todos esos años y años de refuerzo y refuerzo y refuerzo en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? No nos damos cuenta del gran peso que llevamos encima. Porque tendemos, tendemos a estar constantemente evaluándonos, evaluando a otros, evaluando la vida con esos parámetros. Con el parámetro del sufrimiento, con el parámetro de juicio. Porque es que, además, todo eso, lo que lleva por debajo es un juicio constante, la etiqueta constante. Hiciste esto, ¡pum! Eres tal tipo de persona. No hiciste eso, eres tal tipo de persona. Hiciste aquello, te voy a dar vergüenza. Y la vergüenza, ¿qué es? Ese tema de sentirnos mal con nosotros mismos, que tenemos algo que esconder, que por favor los demás no se den cuenta. Y empezamos a generar una serie de mecanismos para sobreponernos y para manejar eso con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es muy, muy común que cotidianamente, cuando empezamos a darnos cuenta, ¿qué es lo que está ocurriendo acá dentro de nuestra mente? ¿Cómo es nuestra calidad de vida? Y para mí la calidad de vida es la calidad de lo que está pasando aquí adentro. Estamos corriendo ese condicionamiento, ese entrenamiento de estar constantemente, ¿qué? Juzgándonos o juzgando a otros o juzgando nuestras circunstancias. Y entonces estamos en el tema del pasado y en el pasado no tenemos una visión generalmente, no hay una visión constructiva de, ¿sabes qué? Desde un punto de vista neutral de decir, ok, esta situación no ocurrió, ¿qué puedo yo aprender de esto? Ok, en esto puedo mejorar, esto se puede hacer diferente, ok, esto lo voy a tener en cuenta. Listo, ¿no? Que es como el equivalente a que cuando estuviéramos creciendo es, hiciste algo malo, es antes de avergonzar, antes de coger a decirte mala, malo, avergüenza, te sientes mal, bla, 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 te van a castigar. Y eso sin meterme ni siquiera en la conversación que viene de origen religioso, de la interpretación de la religión que gran parte de nuestra cultura ha tenido, es que has lastimado a esto, estás cada vez más separado de Dios o de lo que sea, o ya no tienes la gracia o no vas a ser afectado o vas a ser juzgado o te vas a ir al infierno. Bueno, mucho, súmale a todo eso lo que pueda ser adicionalmente relevante en tu caso. ¿Qué pasa si en lugar de eso, en ese momento, yo decido, ¿sabes qué? Cuéntame qué fue lo que ocurrió. ¿Qué te llevó a actuar así? Si en lugar de haber recibido todos esos juicios, todas esas formas de ayudarnos para mejorar a través de la culpa y demás, si nos hubiesen aproximado con curiosidad. ¿Sabes qué? Cuéntame, ¿qué viste ahí que te llevó a hacer esto? A coger aquello, a romperlo, a que se te cayera, o qué sé, lo que hubiese sido. Y la haber entendido, a ver que alguien nos hubiese curiosamente buscado entender. Y desde ese entendimiento, nos hubiese preguntado algo como, y no te parece que esto hubiese podido ser mejor, o ves alguna otra opción para hacer esto diferente. algo constructivo, una, voy a decirlo así, una evaluación de la situación sin juicio. Y lo más importante de todo, sin que nunca estuviese en juicio nuestra valía o nuestra definición como seres. Porque es que la verdad es que eso nunca estuvo en juicio. Todo lo que culturalmente nos hemos inventado ha sido un invento cultural. De juzgarnos, de talificarnos, de clasificarnos. Todo eso ha sido un invento cultural. Entonces, eso sería fabuloso. Te imaginas como la cantidad menos que uno tendría de cargas de ruido vital. Si ese hubiese sido el caso. Pero para muchos, pues, no lo fue. Y, pues, incluyéndome, no lo fue. Por aquí, los de Rojan, sin culpas. Pero, imagina lo que puede ser que te empiezas a cambiar. Esa mentalidad que probablemente, o aquellos rezagos que todavía estés arrastrando, que lo que hacen es que en tu día a día te drene la anexima. Porque es que el juicio hacia uno mismo, el juicio hacia otro, esa reacción visceral personal drena la energía, te distrae, te llena de ruido, de consumo. Y eso tiene efectos en nuestra creatividad, en nuestra productividad, en nuestro buen ánimo. Y tiene grandes efectos físicos. Ya está súper comprobado. El efecto que tiene la calidad psicológica de tu vida, tiene un gran efecto en la parte física. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos hemos desgastado? ¿Por qué nuestro sistema inmunológico vive bajo? ¿Por qué no nos regeneramos? ¿Por qué no nos envejecemos? ¿Por qué nos envejecemos más de lo que deberíamos? Porque es que estamos con una serie de dinámicas internas, de estrés crónico, de ansiedad crónica, de preocupación crónica, y de sentirnos mal crónicamente. ¿Y cómo no? Si estamos corriendo constantemente el libreto, mal, cómo hiciste esto, cómo no hiciste esto, pero con esa te debería dar, debería ser mejor, mejora. No, 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 no. entonces lo primero para cambiar esto, me encantaría saber si esto está siendo de utilidad si lo ven relevante, si Dios me encantaría que me comentaran que ya te ha saludado todavía me emociona mucho que es que te veo 2020 en el extreme, me parece lo máximo Amarilis Amarilis Simón placer saludarte en tu pública dominicana lo mismo, Amarilis, qué gusto pis del viento en Ecuador, qué gusto es que no se ha demostrado Amarilis, a pis en Ecuador Amarilis, qué gusto bien la mirada dice, sí, porque no te dejan ser como realmente eres, te limita porque creen que estamos mal, claro claro que sí y hay una cosa que es supremamente importante cada día cada momento de nuestras vidas es un momento ser humano tiene la capacidad de reinventarse ser humano tiene la capacidad constantemente de hacer un borrón y cuenta nueva siempre siempre pero no lo vemos o no lo aprovechamos ¿por qué? porque nos sentamos constantemente a contarnos el mismo libreto hacer el mismo libreto estar en las mismas cosas y a ver que la vida a nosotros mismos y a los demás desde el mismo punto de vista y cuando eso ocurre pues seguimos teniendo los mismos los mismos resultados la misma experiencia de vida porque es que si yo si yo digo que esto es el color negro y siempre que lo digo y siempre que lo veo digo esto es negro pues para mí esto es negro así ocurre siempre si yo digo ah, es que yo soy una persona tal o yo debería o yo no debería pues siempre voy a tener la misma experiencia cerca de mí siempre entonces ¿cómo cambiarlo? porque es parte de lo que quería compartir con ti en este momento ¿cómo cambiarlo? es lo primero darnos cuenta esto es fundamental que todo lo que hemos dado por cierto acerca de los juicios hacia nosotros mismos incluyendo los juicios a los demás la forma en cómo juzgamos la vida cómo juzgamos nuestro pasado todo eso ha sido un invento porque hay eso no es la verdad absoluta y con eso ¿qué digo? yo no estoy diciendo no, no no estoy juzgando incluso la situación de decir que si ocurrió o no ocurrió o no es entre más despertemos a que la forma en cómo hemos vivido las cosas y cómo las hemos juzgado y cómo las hemos experimentado ¿vienen de qué? vienen es como de un diccionario que aprendimos desde pequeños si esto pasa significa tal cosa si esto hiciste significa tal otra todo eso ha sido relativo a lo que has aprendido no es de tal y por qué este punto es tan importante porque uno le presta atención valora se vuelve relevante importante para uno las cosas que son verdades absolutas pero como eso no lo sabíamos y asumíamos que todo lo que dábamos por cierto era verdad absoluta pues todo era relevante todo era importante y hay que seguirlo pensando así hay que seguirnos preocupando hay que seguirnos juzgando de esta manera pero cuando despertamos y decimos un minuto todo lo que pueda usted ha sido la definición de alguien alguien la aprendió alguien no la pasó alguien dijo así son las cosas así no son las cosas incluso incluso lo que hemos aprendido como verdades divinas con todo respeto al caso todo eso son interpretaciones humanas todo lo que haya tenido la intervención humana directa así sean los escritos de hace no sé cuántos años son interpretaciones son ideas son son las formas de vista los puntos de vista por eso es que las diferencias culturales entre una persona que fue que culturalmente por ejemplo creció en un ambiente católico cristiano como la gran mayoría de Latinoamérica España y demás es tan diferente a un a los países que culturalmente tuvieron la influencia musulmana entonces uno dice ¿cuál es la verdad absoluta? ninguna ninguna porque todas tuvieron intervención humana fueron fueron el producto de como lo vio alguien en algún momento así sea miles y miles y miles de años atrás porque esto es importante y acá no me estoy metiendo con la fe de nadie eso es súper respetado acá lo que estoy diciendo es porque es importante porque te libera porque te empieza a abrir un espacio de curiosidad a decir déjame me redescubro yo como ser lejos de todos esos juicios lejos de todas esas calificaciones lejos y todo eso queda por cierto déjame entrar a un mundo mucho más fluido donde yo me reconozca como un ser magnificente porque desde ahí empieza a partir una perspectiva constructiva con la que podemos igual mirar en el pasado y aprender y no drenarnos y no castigarnos y no latigarnos para siempre o no o no sentirnos con resentimientos hacia los demás o no déjame entrar a un espacio de potencial ilimitado que tengo momento a momento si tengo la posibilidad de dejar todo eso todo eso que he dejado que he dado por verdad si tengo la posibilidad de dejar déjame redescubrir mi propia divinidad déjame redescubrir y reconectar la nueva con esa magnificencia de ser y eso empieza con la posibilidad de ir más allá de lo que nos daba por cierto y como decía cuando empezamos a ver eso ¿por qué lo seguimos haciendo constantemente? la única razón por la que seguimos drenándonos con ese ruido mental es porque lo vemos como verdad como que hay algo valioso en esa conversación es importante que la tengamos es que la debería tener la seguimos viendo como real entre más retes la premisa de que todo lo que has pensado te han enseñado o has aprendido entre más retes eso como que no es la verdad absoluta menos importante menos relevante menos valioso va a ser y poniendo menos atención menos atención le vas a prestar no se trata no se trata de convencernos de algo diferente se trata de empezar a quitarnos todo eso de los ojos para empezar a ver algo más para empezar a ver algo más allá de todo eso ¿de acuerdo? esa es mi invitación que puedas darte esos espacios para redescubrirte como ser magnificente esos espacios para dejar todas esas esas cosas atrás y abrirte a un mundo nuevo y para darte cuenta cuando sigues con el tema de no pero no pero no pero o sí pero sí pero ¿qué es lo que yo doy por pase que me ha hecho como si fuera verdad absoluta? que lo retes que lo retes como verdad absoluta porque te vas a dar cuenta tarde o temprano que eso son ideas de alguien que se vieron como verdad y se esparcieron como verdad ¿de acuerdo? este es un momento espectacular en tu vida para redescubrir descubrirte descubrir el mundo despertar a un nuevo entonces bueno qué bueno que estés acá qué bueno que estés teniendo esta conversación a mí siempre me gusta daros con una reflexión con algo útil para ustedes ahora mismo y por eso quiero hacerles también dos también dos invitaciones una tenemos clase abierta de coaching de pregúntame pregúntame acerca del primer paso de transformación en la vida tenemos esa clase déjenme hacer cuentas en cuatro horas los que están viendo esto en vivo en cuatro horas aquí en la misma página encuentran el anuncio de la clase ahí se pueden ahí se pueden registrar ahí se pueden no registrar reservado o que les facebook les avise porque la vamos a hacer por facebook bueno ahí va a estar esa clase en vivo para los que quieran participar y hacerle preguntas en vivo eso número dos hay una clase virtual gratis que tenemos al aire totalmente gratis creo que dura no recuerdo cuánto dura tal vez un poquito menos de hora y media a los que les interese profundizar en este tema de cambiar nuestra mentalidad es cómo abrirnos y prepararnos para hacer redescubrimiento de nuestra magnificencia la encuentran en www.cursosparacoaching.com espero que se les escriba acá si no se les voy a escribir antes de salir al aire mentalidad cursosparacoaching.com slash mentalidad ahí lo encuentran bueno este ahí www.cursosparacoaching.com en talidad si lo escribí como era ahí la pueden encontrar aquellos aquellos que aún no hacen parte del ICG especialmente los que hacen parte del ICG esto lo hablamos en el programa constantemente los que aún no hacen parte del ICG es un material totalmente gratis recomendado para que entren ahí a verlo y bueno cuéntenme tengo dos minuticos más para estar con ustedes acá cuéntenme les resonó es útil creo que sí acá Jorgelina me dice que qué bello gracias a ti por estar acá de Yanira claro que sí estar atrapados por todo ese condicionamiento entrenamiento sin ver más allá lo hace a uno sentir como una mariposa sin alas y este redescubrir es precisamente eso pasar de esa crisálida a darnos cuenta que siempre hemos sido esas mariposas con todo ese esplendor entonces qué bonito también dice de Yanira eso es extraordinario porque así nos vamos liberando poco a poco de ese que no estamos mal y en eso vamos a seguir profundizando esa gran creencia que cargamos con tiempo porque es que así a muchos de nosotros nos criaron nos educaron así con la premisa de si te hago sentir mal vas a aprender ya no necesitamos eso eso nunca fue cierto eso nunca fue cierto nosotros no necesitamos sentirnos mal para aprender no necesitamos sufrir para merecer no necesitamos sufrir para ganarnos lo que sea eso no es cierto eso es un invento ya algunos que dicen incluso que ha sido un invento para qué para mantenernos dominados para mantenernos dominados por qué porque nos volvemos ¿cómo se llama eso? las personas se vuelven obedientes se vuelven una palabra bueno nos pueden dominar entonces pero ese modelo de autoridad ya está mandado a recoger ese modelo de que tenemos que ser obedientes pero es una palabra pero bueno subyugados ya no sé cuál es la palabra pero ahí podemos entender por qué el modelo era tan poderoso porque si yo tengo a 100 a 200 personas a 300 personas a 500 personas a 1000 personas y más las tengo a todas en su esplendor ¿cómo las voy a controlar? ahí sí las tengo yo que inspirar y eso es un modelo diferente a si tengo 1000 personas las voy a hacer sentir mal les voy a meter miedo les voy a meter ansiedad les voy a decir que me tienen que seguir para yo llevarlos a la salvación que tienen que hacer caso de esto que tienen que ser no sé qué así los puedo controlar ¿de acuerdo? y esos son los orígenes muchos sentidos de las cosas que todavía pagamos internamente quien dice pero ¿cuánto qué? espera sí también de domesticar sumisos esa es la palabra de Yanira esa es la palabra entonces claro eso se repetía constantemente eso se repetía constantemente en todos los escenarios político económico familiar educativo porque es que tener a hacer es porque ese fue el modelo que a alguien se le ocurrió y funcionó muy bien entonces así puedo controlar a un mundo de gente porque un mundo de gente que no que libre ¿cómo la controlo? ¿cómo hago que hagan lo que yo quiero que hagan? y a mí me pareció esto es ya para cerrar porque es que y por eso me gusta el que podamos pensar en esto esto no es para criticar esto no es para hacer culpas esto es para tu despertar personal que es lo que me interesa a mí porque lo que digo seres extraordinariamente despiertos en su magnificencia imagínense lo que todo el mundo podría hacer cuando todo el mundo esté así cuando nadie tenga que tocarle al otro ni vivir preocupado de que si lo van a si lo van a juzgar o no de si le va a ir bien o no y todas esas ansiedades y preocupaciones y estrés imagínense lo que sería el mundo y eso empieza por cada uno de nosotros y hay algo que aprendí yo de la historia y era el tema de por qué se empezaron o sea nosotros empezamos a dar cuenta cuando salimos como seres humanos o sea cuando veníamos evolucionando como especie de donde se inventaron por ejemplo el tema del sistema educativo de lunes a viernes de tal hora a tal hora y los niños tienen que llegar y sentarse y ta 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 una de las razones que me contaba un historiador es que cuando empezaron a salir la revolución industrial y creo que esto los hice ejes se los he contado cuando sale la revolución industrial se van a salir las fábricas donde necesitan a trabajadores cumpliendo un horario porque si no no pueden hacer que la producción sea sostenible ¿qué pasa? el ser humano no estaba acostumbrado a eso el ser humano iba obtenía el dinero de lo que necesitaba para la semana para el día y se iba ya listo yo no necesito más porque así veníamos acostumbrados cuando yo que sé hace cuántos 100, 200, 300, 500 años no trabajaba para acumular o para el... no entonces ¿qué pasaba? las fábricas no eran sostenibles la revolución industrial no se podía dar porque la gente no estaba acostumbrada y no seguía un horario no seguía un horario la gente no la podía meter en una fábrica a cumplir turnos de 8, 10, 12 horas porque eso no tenía lógica en ese momento para el ser humano y dijera ¿qué tenemos que hacer? adiestrarnos a eso a que vayan a cumplir eso desde chiquitos y ahí se generan los horarios y las escuelas y los formatos de las escuelas para prepararnos para adiestrarnos para las formadas laborales entonces ahí es cuando uno dice no, es que así tiene que ser la educación no, la educación se alimentaron así por ejemplo ¿por qué? por cumplir un propósito económico ni bueno ni malo o las opiniones que tengamos pero así funciona el ser humano ¿por qué se generó esta regla? ¿por qué nos dijeron que esto era malo? ¿por qué nos dijeron que esto era malo? ¿por qué en algún momento a alguien se le ocurrió eso? ¿hace mil, dos mil, tres mil años eso era lo mismo? ¿no? entonces bueno eso se los dejo de inquietud simplemente volviendo al tema para retar todo aquello que has dado por cierto porque mientras lo sigas viendo como valioso es importante válido vas a seguir repitiéndote lo mismo y vas a seguir juzgándote de la misma manera vas a seguir juzgando tu historia juzgando a los demás pero más que cualquier otra cosa vas a seguir con la misma tema repitiéndote contigo mismo contigo mismo ese modelo educativo de adiestramiento endocrinación y de la misma manera excelente oportunidad para empezar a liberar y dejar salir esa magnificencia bueno entonces nos dejo con eso recuerden en unas las tres de la tarde ahora Colombia Costa Rica y demás nos vemos aquí en vivo busquen la clase de estar acá para que para que nos sentemos a pasar un buen rato hablando de coaching y de cómo el impacto que puede tener en tu vida ¿listo? y recuerden esta clase también totalmente gratis quieren invitar a otros que es buenísimo gracias también por estar acá por comentar por compartir y a los ICG gracias por hacer todo esto posible un abrazo a todos chao